El día 23 de abril es el Día del Libro y para conmemorar esta fecha la Concejalía de Cultura ha organizado la XXVIII edición de la Feria del Libro de COIN enmarcada dentro de la campaña Primavera al Son de las Letras con una amplia programación de actividades que se van a desarrollar entre el jueves 20 y el viernes 21 de este mes. La feria comenzará con las entregas de premios del Certamen de Relatos Improvisados organizado por Plaxilia, también el concurso de mensajes de amor y los mejores lectores de la biblioteca también recibirán su galardón. Las instalaciones de la Casa de la Cultura también van a recibir una nueva dotación de libros. Destacar también esa compra de libros que son tan demandados no solamente por el público adulto sino también por el público infantil. Hemos tenido una dotación infantil que ha gustado muchísimo y de lo que se pretende de seguir un poquito aumentando para que ellos también vean que vamos incorporando también sobre la marcha y sobre sus gustos, no sobre la lectura. Durante estos días también habrá trueque de libros para niños y adultos, taller de pintacaras y se presentará el libro El Embajador de la Risa del autor Rafael Jurado con ilustraciones de José Antonio Luna Osorio. Celebrar un día del libro es algo muy especial que reivindicar que se hace desde todas las instituciones porque consideramos que la lectura solo puede hacernos mejores personas. Este año como novedad Canal Conin Televisión va a emitir cada noche un nuevo espacio de cuentos infantiles para niños de 3 a 8 años a cargo de Pirueta Teatro. Diez entregas que van a poder ver antes del informativo a partir de este próximo jueves. La idea es que antes de irse a dormir los niños puedan disfrutar de un cuento en su casa. Es una manera, digamos, indirecta de acercarse a la lectura pero sí para los más pequeñitos que todavía no saben leer y para disfrutarlo desde otro punto de vista es una actividad muy interesante. Y además de todas estas propuestas, los establecimientos Papelería de IMA y Librería Machado van a colaborar con la serie del libro instalando expositores de venta en el Convento de Santa María a partir del jueves a las 5 de la tarde. Un intenso programa de actividades en torno al día de la lectura, en torno al mes ya se ha convertido de la lectura, dentro enmarcado del programa de Primavera al Son de las Letras y espero que sea del gusto de todos y que, bueno, que todos lo podamos disfrutar. La aspiración de la Consejalía de Cultura, de la consejala que les habla y del personal adscrito y del ayuntamiento, lógicamente, es que seamos cada vez más cultos, que seamos cada vez más felices en torno a la lectura, en torno al día del libro y tratamos de trabajar para ello. ¡Gracias!